En este día tan especial para nosotros, los que trabajamos en los medios de prensa, con el permiso de todos ustedes y tomado de la mano de Roque Ferreira y su equipo, quiero saludar a esta comunidad que me recibe en forma constante en los momentos más trascendentes que les toca vivir. Y al periodista lo reciben bien, le dan una mano tendida y se ha entablado de hace muchos, pero muchos años, un hermoso lazo de amistad. Esta reflexión está vinculada con nuestro trabajo. Los que hacemos prensa en los medios somos seres humanos como cualquiera. Nos gustaría saltar y gritar un gol como todos, pero allí debemos fortalecernos para no llorar en público por algún hecho desgraciado. A veces tememos de estar lejos, solos, desguarnecidos, en sitios que desconocemos sin saber quién es la gente que nos puede rodear. Más de una vez hay algo de temor de viajar en la noche en una ruta desolada con niebla, lluvia, frío, cansancio, desde lejos, con la sola consigna de llegar, un baño caliente y a la cama. Somos seres que podemos dar un consejo por haber visto lo mismo antes y en otro lugar. Podemos sugerir a quienes son nuevos en la misión de gobernar un pueblo. Podemos expresar lo mismo que se siente un personaje de alguna localidad que por el solo hecho de saber hacer lo que hace, de inmediato se convierte en cálido protagonista. Y doy fe que en muchos pueblos de la región hay de esos personajes. Somos de esos hombres o mujeres que están facultados para callar algo sin publicar porque fue confiado en secreto, casi como en confesión. Podemos compartir la alegría de un pueblo en una fiesta patronal o de aniversario. Podemos compartir el dolor tras un tornado, una tormenta, una inundación o un personaje querido que se fue. Somos padres, esposos, hermanos, amigos. Tenemos nuestros sentimientos y nuestro corazoncito. Pero no somos super seres. Somos, nada más que eso, humildes periodistas. Agradezco a esta maravillosa comunidad de Vicuña y Maquena que también, con amigos y todos, me han hecho llegar saludos en este día. Abrazo para todos. Agradezco a todos. Gracias por la información. Gracias.